¡Suscríbete al canal! Aquel, está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo, porque están ahí y van a estar siempre. ¿Chorros? No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas. Culateros. Damanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores. Mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina. ¿Qué te pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.